y este es el desayuno 100% sinaloense sonorense el más sabroso que puede ver y con tortillitas recién cachaditas mire compadre vamos a preparar un desayuno 100% sinaloense ¿y cuál es ese? un desayuno sinaloense bueno, bueno tiene que llevar chilorio sus frijolitos puercos pero pues este chilorio lo vamos a preparar con huevito pero aparte tenemos para hacer las tortillitas ya se me antojó ahorita nos van a ver aplaudiendo no mentiras, con placa y ahorita vamos a ver cómo va a quedar ¿y ese chile qué es? son unos chiles morrones que ahí teníamos y lo vamos a aprovechar porque también tiene que llevar un buen toquecito y el pimiento morrón, mira que sabroso es vamos a picar mientras se calientan los sartenes mientras se calientan estos sartenes el agua y el café ya está caliente mientras se calientan los sartenes vamos a aprovechar vamos a picar estos morros y la cebolla le va a dar mucho sabor a alguien esto le agrega mucho sabor quieren o no dicen mucho no que el morrón no pica no pica pero te da sabor entonces hay veces que uno prefiere tener sabor a tener a tener picante entonces vamos a echar media cebolla nada más a este desayuno y como buen desayuno sin ganancia compadre nunca, nunca, nunca hay que olvidar que la mantequita de puerco para un desayuno sin ganancia es la mejor pero ya poquita entonces esta es para la verdura compadre si me hace el paro de echar unos huevos ahí el platito y los reboleando oye compadre ¿y como cuántos huevos llevarán? pues mire somos otros tres hoy van a venir compadre y compadre que van a hacer un mandadillo pues yo digo que unos yo quiero dos usted dos unos diez huevos ¿será bien? 10 oye si nos va a llenar o no ¿cómo no oiga? pues échale los diez compadre no porque ire ya llegaron con mucha hambre ahí van llegando ya llegaron los trabajadores los trabajadores vamos trabajando andamos viendo la huerta ahí es todo ya quedó jalando la bomba ahora sí ya funcionó ya se volvió el problema ya estaban las matas sequitas pero ya salaron hay que cuidar el huerto y en este sartencito ¿qué le echó a gato? me había olvidado te vienes a echarle para los tripulitos echarle la mantequita de puerto ¿qué compañero? ¿cuánto lleva ahí? van seis vamos de una vez vamos a echar el chile morrón y la cebolla aquí esta ya está caliente que suene la cazuela que suene la cazuela oiga compadre mandeme usted sabe la historia del chilorio dice que me suena una historia dicen que que los prehispánicos antes para conservar la carne hacían un una mezcla de chiles lo usaban como conservador ¿era el conservador ese entonces? ándale y después vinieron los españoles y los españoles trajeron pues su gastronomía pero trajeron el puerco ellos fueron los que produjeron el puerco entonces el puerco no fue proveniente de aquí de México sino que los españoles lo trajeron y lo arraigaron aquí sí ya ha domesticado el puerco pues aquí me imagino que era puro puerco salvajes puro jabalí como jabalí coche jabalí entonces ese preparado lo hacían para el venado la carne de venado como otro tipo de carne entonces ya cuando llegó el puerco y crujeron el puerco lo empezaron a usar y ahí es como nosotros lo conocemos como chilorio ya lo usaron con el puerco con las especias que comino que hay chiles y ahí fue el preparado del chilorio así fue como nació entonces así es como nació realmente y fíjese nuestros amigos de Rochin la verdad la verdad Rochin es de los mejores chilorios y doña Juanita no me voy a dejar mentir doña Juanita la verdad este chilorio está buenísimo y mientras los ples también trabaja porque el cuate ya está despeñado ya está haciendo hambre y no ha empezado a trabajar fíjese el chilorio ya viene sazonado entonces a las verduras le vamos a echar nada más una cuestión de nadita de sal poquita casi nada casi nada de sal nada más para que agarren sabor y ahorita le vamos a echar el chilorito y que quede bien el chile morrón quede bien bien frito y pues para hacer así en los norvias la verdura ya está ya en buena compartido ya saló el huevito el huevito tiene que salarlo de una vez ahí la mano santa la mano santa el santito el compartido hasta doña Juanita se ríe hasta su mamá se ríe imagínate imagínate la madre yo me voy a entrar el desayuno el trinito y no me va a entrar el desayuno ok usted se vienta las tortillas o que? ah si claro que si ah bueno usted no me avisa yo se vienta mira compadre le vamos a echar le vamos a echar le vamos a echar el chile morrón este es el bueno el protagonista no oye los plejas ya quieren hacer unas puertas las quieren hacer hasta de carpinteros adoro ahora son carpinteros no pues mirate nos pasamos de la agricultura a carpinteros a cocina hay que darle a todos siempre compadre y pues ahorita le vamos a echar lo que falta a ver ahorita le vamos a revolver los huevos y ahorita ya está caliente aquí y vamos a poner a calentar los frijolitos los frijolitos que nos pueden faltar eso no debe de faltar es el complemento y ya le usen a nueces y el quesito fresco ah eso hoy estamos mandando con patino poré un cafecito un cafecito una tortilla recién hecha y la tortillita recién hecha no se ocupa mal y si son de harina ni me las caliento pero ahorita son de harina pero estas son de maíz de maíz de maíz de maíz de nixta maíz de nixta maíz me pasé el lanzarito oiga porque agarra el sartén sin trapo una ampollita menos una ampollita menos una ampollita menos ya está de maíz compadre vamos a poner a calentar los frijolitos el con patino y aire los huevos los tiene ya bien revueltos ya están bien batidos mire mucho o poquito no pues mucho mucho somos varios es pa que ríos y a todos nos gustan frijoles ahorita que si damos te la vamos a aplicar al cuate que no es mucho al cuate le vamos a abrir más poquito fíjate que si para que empiece la dieta porque yo nunca la voy a empezar hay que empezar a cuidarlo ya ya compadre usted ya la empezó ya ya fue a caminar ya casi compadre me cuido los frijoles vamos a como está el hombre compadre chequele ahí a ver pues ahí está más o menos todavía está fuerte todavía está fuerte ah bueno pues ya le podemos echar los los huevos los de gallina los de gallina aires está viendo esto y este es un buen desayuno y el típico de la zona noroeste de méxico en sonora también lo hacen también el chilorio el chilorio y la machaca el chilorio y la machaca son los desayunos 100% tradicionales de aquí pero ya un día vamos a hacer otro pero vamos a hacer la machaca desde la carne hasta hacer toda una comida todo el proceso es tardado es tardado nos podemos tardar varios días pero se lo vamos a hacer primero vamos a enseñarles cómo se hace la machaca y después le vamos a enseñar a hacer lo demás y dime otra machaca machaca se me configuró una canción por ahí utilizamos dos paquetitos de medio kilo y damos medio kilo de chilorio entonces si le vamos a tener que porque si no fíjense mira pura carne pues no está tan mala idea vamos a mover aquí los sofritos pero el huevito es para que rinda el huevito el huevito es para que rinda y aparte un desayuno sin huevo no desayuno el desayuno es como que no pudieron haber sido un huevito estrellazo oiga pero la neta revueltito el chilorio con el huevo es de lo que más me gusta ¿ya usted? también a mí también fíjate que este desayuno todo el tiempo una vez por cada 15 días o cada semana oye fíjense que uno cuando no desayuna el huevo oiga te da el te quedas con la sensación de que que no desayunate cuando yo viví en Guadalajara cuando yo viví en Guadalajara cuando yo viví en Guadalajara cuando estaba chiquito ¿no? entonces échalo yo viví cuando estaba cuando yo vivía en la primaria Guadalajara pero cuando veníamos para acá yo tenía un amiguito ahí en Guadalajara que le gustaba mucho el chilorio y siempre que veníamos teníamos que llevarle porque era su ilusión que nosotros llegáramos de Sinaloa y le lleváramos chilorio y lo llevábamos este de Rochín fíjese fíjese que yo también cuando salgo a ver a mi familia afuera a Tijuana y ahí a otras partes hay que llevarle chilorio porque es lo que ellos ellos recuerdan ellos les gustan hey no soy el cuarto dos cucharas pero si soy el dos artes soy el abelito dos artes pared pulpo y pues fíjese ahorita ya va a quedar el desayuno compadre no se me desespera no no si no me desespero porque ya me dio hambre yo le voy pasando la tortillera una pa la hay muy especial uno pa allá y una pa acá uno pa allá y uno pa acá si le entienden todo es mi billo de morrillo no pues si oiga ya los plecos cuando están chiquitos a compartir los tortillas cuando están chiquitos muchas veces de harina porque no había que olvidar de harina no hubiera compadre nos hacía se ponía a hacer 2 o 3 kilos de harina y lo hacía burrito nosotros llegábamos de la primaria y de repente pues salía o que tenía cosas que hacer ya llegamos uno y aloche que chulada más una chulajada después ya pasaba y si las que ya recién se las despediera metía en una bolsa en un plato para estarles cociendo cuando les diera hambre ya las tenía precocidas crudas pero las tetillas no las tenía ah ok ya estaba ahorita para servirnos y aventarnos las tortillitas de doña Juanita que delicia porque no les hemos dicho doña Juan y doña Juanita es la mamá de compatino y bien consentido lo tiene no me quiere no me quiere bien consentido compadre Edgar fíjese ya vamos a preparar el primer platito ya vamos a prepararle un platito porque la neta esto es una sabrosura ya hizo hambre la neta si y pues para el hambre no hay nada mejor que comer ¿por qué la mata? ¿con qué? no porque comiendo comiendo y no lo entendemos este ya lleva su chichilorito con huevos y su frijolito acá y le vamos a poner compadre y ese queso que es oreado fresco es de aquí de la región de aquí de la región la neta de los quesos que a mí más me gustan y se da cuenta siempre que vamos siempre que vamos a comprar quesitos lo compramos donde mismo y esto es hoy nos lo vamos a acompañar el lorito verde el lorito verde que no haga falta que no haga falta es lo poquito que le echamos a la dieta y el huevito la proteína lleva tu verdura y todo mire le vamos a echar el lorito verde porque no debe de faltarnos que chula mire y si gustan algo más todavía hay más hay veces que nos gusta nosotros todos con un poquito de limón medio limoncito que más puede pedir compadre no hombre a desayunarse ha dicho corta y por así a disfrutarlo le ofrecimos a doña Juanita pero dice que ella ya había desayunado que porque no teníamos que no teníamos para cuándo dijo es que llegó más temprano que nosotros ella se madruga no crees que caigo desmayada llegó y le prendió al comar pero fíjense frijolito huevito aguacatito y un toque especial aquí la tía de un lado es una salsita está recién hecha que chula que chula y para adentro y para saben que han tenido una receta más provechito provecho mi gente saludos